hola qué tal a todos soy jose flores y bueno nuevamente vamos voy a darle continuación a esta serie de cómo manejar clonzilla en este caso pues ya lo tengo iniciado me quedé ahí para que lo vean por dónde es que comienzo cuál va a ser la tarea de ahorita si vieron en el vídeo anterior yo lo que había realizado es poner dos discos duros solamente lo mencioné y en la práctica cuando yo iba a intentar en una prueba que yo les puse iba a intentar hacer una clonación pues bueno el otro disco no se montaba porque no existía una tabla de particiones y mucho menos un formato entonces lo que ahora voy a tratar de hacer es montar el disco duro para que funja como respaldo de imagen sí y explicar cómo es o cómo funciona una imagen si este vídeo lo lo pretendo hacer a manera de pues de tutorial personal pero si les sirve pues también puede quedar de esa manera ya que a mí me costó muchísimo meterle mano a clonzilla por el miedo que como ayer comenté bueno en el vídeo pasado comenté pues sí es muy muy arcaico no en este este esta cuestión de este software a diferencia de acronis la versión live que pues a pesar de todo es un manejo muy similar sí pero trae unas ventajas que acronis no y acronis tiene otras ventajas que también contiene a diferencia de clonzilla pero bueno ya lo veremos más adelante entonces aquí en clonzilla pues yo ya tengo los dos discos duros yo ya lo formate previamente el otro disco duro ya tiene los dos ahorita montados sí bueno montados en el aspecto que es los puede detectar clonzilla bueno vamos a darle aquí estar y lo que voy a hacer es darle aquí en la primera opción device image que lo que voy a hacer pues voy a hacer lo que dice aquí la descripción voy a trabajar con discos o particiones usando imágenes en este caso de las imágenes pues va a crear él una imagen de el disco que yo voy a clonar si en este caso entonces primero lo que voy a hacer es pasarlo a disco si este vídeo pues nada más va a ser explicativo para para esa parte entonces simplemente le doy aquí en la primera opción que ya está seleccionada device image le doy ok como el disco está montado en el mismo si es otro disco duro que está montado en la misma computadora vamos a suponer aunque sean virtuales se va a ver igual exactamente igual en otro disco entonces le digo ok 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 ya vimos esta parte que les explicaba ayer va a montar en la ruta home party mag va a montar el disco duro que nos va a servir para almacenar nuestra imagen o los archivos que va a generar de imagen si no lo confundamos entonces vamos a darle continuar ahí va a empezar a hacer una búsqueda de los discos duros y bueno ahí tenemos los dos el de s sda es mi disco duro el que ya tiene la imagen de debian y sdb es el nuevo que yo voy a montar en este caso es una imagen exactamente igual por las prácticas que vamos a hacer pero pueden ser diferentes o sea si ustedes tienen una usb de 8 gigas de 16 a pesar de que el disco es grande en una imagen se comprime todo lo que almacenemos no va a ocupar exactamente lo mismo ahorita lo puse exactamente igual porque en una práctica la siguiente práctica lo que voy a hacer es clonar de disco a disco directamente entonces bueno ya tengo identificado los dos discos aquí si tienen que tener un poquito de conocimiento con respecto a los discos aquí como lo estoy viendo pues es en una máquina virtual y si ustedes ven ahí señalizado por el ratón bueno dice que muy hard disk y ya me aparece ahí como un tipo número de serie si ustedes lo van a hacer en unos discos reales de preferencia documenten y esto si les sirve también para cualquier otro software que documenten bien los números de serie el número de parte del disco la marca inclusive porque a veces nos confundimos de dónde a dónde vamos a clonar entonces para no hacer un embrollo de esto no nos vayamos a confundir o tengamos algún problema porque errores no hay no a menos de que nosotros lo estemos cometiendo pero algún problema con la clonación puede suceder que le demos en la torre a nuestros archivos es decir que destruyamos absolutamente todo entonces si yo hago una clonación del disco b al a pues obviamente si me voy a meter en un problema porque el disco b no tiene nada y el disco a tenía todo el sistema operativo con todos los archivos que me interesaban porque por así decir no en este caso yo tengo un entorno de prueba pero si lo van a hacer en real si gustan yo les recomiendo que almacenen primero la información que contiene y ya después hagan un respaldo la información pues no va a ir la configuración de algunos archivos o de los programas que quizá tengan porque yo ahorita voy a hacer el respaldo de una imagen de debian si entonces este ahorita por por esta cuestión pues va a pesar muy poquito pero los que son windows sobre todo windows 8 y windows 10 si van a venir muy pesados o sea puede venir desde 50 gb hasta 200 500 un tera dos teras lo que ustedes hayan almacenado entonces va a ser pesado dependiendo del tamaño de archivos si ahorita vamos a ver algunas opciones ya que identifique mis discos y que me los detectó correctamente pues bueno presiono control c para ya detener la actualización y montaje de los discos y ahora sí a diferencia de ayer no me aparecía esta parte bueno vuelvo a explicar rápidamente el sda en este caso el 1 es la partición donde está mi debian si ahorita no me puso sda porque me puso el 1 porque resulta que ahí ya tiene una partición la cual es la que se va en la que se está usando en la que contiene mi pues sí mi instalación de debian no y acá abajo pues me puso la sdb 1 que es la parte la otra el otro disco pero ahorita está en blanco sale donde yo voy a montar donde quiero que me almacene la información va a ser en el disco sdb 1 sí entonces como ese no tiene nada de información puede tener información obviamente no pasa nada lo que va a hacer es crear una carpeta con el nombre de la imagen que pongamos ahorita lo vamos a ver entonces ya identificando el disco donde voy a almacenar mi imagen de disco del disco que voy a hacer o sea del sda 1 pues bueno en esta lo voy a almacenar sí entonces esta es la que se va a llamar home party mag le doy ok y aquí me aparecen unas cuestiones importantes si sus discos están en buenas condiciones pásense la parte de reparar y revisar el disco cilindros sectores del disco duro aunque sea este mecánico o de estado sólido si es un sas si es un scoci etcétera se lo pueden brincar porque ya no necesitan pero si ustedes creen que el disco que ustedes van a clonar requiere una reparación de los sectores archivos de sistema y todo eso es decir con fs fs ck que es un file system check si un revisor ingenio linux de esta cuestión pues háganlo yo me lo voy a pasar sí pero ustedes si lo quieren lo pueden hacer este es un modo interactivo el que estoy señalando entonces les va a decir desea reparar el disco o perdón el sector o el archivo y le tienen que poner que sí y este es un auto es un auto check y auto fix no lo que hace es que perdón auto repair no sé cuál sea la diferencia en inglés de repair y fix aquí en latinoamérica casi lo mismo pero bueno ha de existir una pequeña diferencia en esas palabras lo voy a investigar perdón entonces lo que va a hacer es hacer la reparación automática porque cuando tenemos algún y nodo dañado como así lo lo indica ingenio linux pues le tenemos que dar desea repararlo sí o no y ya uno le tiene que presionar yes o no o n perdón yes o no o la y o la n dependiendo entonces podemos hacerlo automáticamente porque puede ser que el disco esté dañado de nodos de sectores de pistas entonces tenemos que ponerle cuáles y cuáles no para identificarlo la verdad es que yo no sabría hacerlo porque nada más te dice el número del nodo y tú le tienes que dar si sí o si no entonces yo no le veo caso mejor me brincaría a esta opción ya sea pasarse la revisión o hacerlo pero que él solito le diga que si repare todo de todo a todo no que no queremos que nos pregunte y bueno entonces yo no lo voy a poner a revisar simplemente seleccionó y presionó enter si ustedes quieren darle ok con la tecla de tabulador pues se van hasta ok vale bueno aquí nos dice cada directorio de cloncila es una imagen de repositorio bueno es para un imagen de repositorio y dice entre paréntesis y este es un espacio en el directorio con nombre entonces pues no lo va a mostrar esto para que es en este caso ya nos montó y estamos viendo la unidad sí aquí hay una nota que dice que actualmente el nombre del directorio es con en el que se puede seleccionar con tabulador y seleccionar con don de que ya está hecho nos pone una advertencia de que si no podemos seleccionar el directorio objetivo y que no sé qué que este hacemos del conocimiento que va a estar en la lista y cosas así no aquí abajo en las en el penúltimo renglón dice path of the resource quiere decir que esa es la posición en donde estamos no en nuestro disco pero en qué parte en genu linux recuerden que la raíz principal de todo sistema de archivos es precisamente la diagonal o slash me parece que si es slash no en inglés slash o esa diagonal es raíz es decir en la unidad cero no si ustedes se quieren ir a una carpeta en específico pues aquí pueden navegar entre las carpetas pero como yo no tengo nada pues nada más me muestra la carpeta de los found que bueno esa es una carpeta como de papelera de reciclaje me parece y aquí la opción de abortar y seleccionar otra otra carpeta no pero bueno si tuviéramos más carpetas nos las va a poner aquí pero no es nuestro caso y de hecho en la última línea dice current select the name quiere decir que estamos posicionados en raíz si si fuera windows que en este caso obviamente clonzilla no lo va a hacer aunque sea una partición de windows sería la raíz de windows en este caso sería c dos puntos diagonal esa sería la raíz entonces un indicativo ingenio linux es nada más el puro es la diagonal o símbolo de entre que así lo conocemos símbolo de división aquí en méxico y ahí es donde yo lo quiero no a mí no me importa o sea ese disco que yo cree lo seleccione precisamente para eso inclusive en una usb lo pueden meter y ya después lo acomodan en su carpeta yo prefiero de esa manera pero bueno aquí esta selección no va a importar si si nos vamos a bros va a abrir un nos va a abrir las carpetas y todo eso para que veamos el disco duro que más elementos o que más archivos hay sí pero bueno en este caso no afecta simplemente le doy don y aquí me aparece esta información dice que actualmente se está montando este y bueno ahí me aparece la ruta este como se llama la ruta temporal como se llama esa ruta el espacio en disco y me aparece el origen es el sdb1 el tipo de partición lo puse como extend 4 mientras no importa o sea si meten un ntfs fa 32 no lo creo conveniente porque tiene un límite de tamaño de archivos pongan mejor un ntfs o un extend fat que son los nuevos de windows que soportan más tamaño de disco no por si su disco es de 8 teras y de esos 8 teras salieron 4 teras pues bueno los va a pasar sin problema no tamaño usado nada más 24 kilobytes nada más creo esa carpeta de lots found disponibles 18.5 gigas usado 0 y el objetivo o en la carpeta como se va a llamar es home party mag si presionamos enter nada más es por información y ahora sí aquí viene lo bueno porque nos aparece el tipo de opciones no dice que selecciones el modo en que quieres correr el asistente no con los parámetros en este caso voy a seleccionar begin que es principiante podemos utilizar experto qué diferencia hay pues bueno la de beginner es una opción para principiantes como bien lo dice donde solamente nos van a aparecer unas opciones y queremos opciones más avanzadas nos vamos a expert expert tiene la capacidad de hacer diferentes formatos de compresión para nuestras imágenes por ejemplo si nuestro procesador de esa computadora es bueno nos puede dar la opción de que utilicemos un compresor mucho más complejo y obviamente al comprimirlo pues la imagen va a pesar menos no yo por ejemplo del disco de 500 gigas más o menos hice como unos 25 gigas más o menos hice una super compresión entonces son varios los que los que existen bueno voy a mostrar aquí esta parte de hecho aquí dice cuando seleccionamos esa parte dice se dice ahorita igual nos podemos salir sin problema para volver a otra vez a iniciar el proceso pero bueno dice aquí que vamos que lo que vamos a hacer vamos a guardar el disco o vamos a guardar particiones yo lo que he hecho es guardar discos completos sobre todo para windows no porque windows trae su mb bueno no mbr o gpt o el efi entonces pues bueno en ocasiones hay que guardarlo con todo y todo para que no cause ningún problema si si guardamos la partición es porque a lo mejor teníamos un windows y en el windows teníamos un teníamos un disco por ejemplo de o e of o una partición secundaria que fuera e fb lo que ustedes quieran pero como esa contenía los archivos que nos interesa pues nada más nos basamos en esa partición solamente sí entonces bueno yo te lo voy a dar disco completo porque como ahí va el group y el sistema operativo pues quiero todo todo el disco porque si se lo voy a pasar a un amigo si lo voy a pasar a otro servidor lo voy a llevar a donde yo quiera pues quiero que la imagen esté completa si para yo poder arrancar mi debian y todo lo que hay dentro de esa no los archivos si tengo algún servicio o servidor lo puedo hacer ahí bueno una vez que estamos aquí en la selección en esta opción avanzada pues nos va a empezar a mostrar varias opciones bueno aquí después lo que nos va a decir es que pongamos pongamos el nombre de nuestro el nombre de nuestra imagen si como vamos a guardar en imagen lo que necesitamos poner es precisamente eso no por ejemplo aquí respaldo debian yo les sugiero que sea todo junto y de preferencia en minúsculas sin acentos y sin la eñe si sin caracteres especiales pueden poner el guión bajo a como está en inglés aquí está no pero nada más yo no recomiendo también nombres muy largos entonces este así lo voy a lo voy a dejar no de prueba igual ya después ustedes le pueden cambiar en la carpeta otro nombre pero no se lo recomiendo mucho si entonces así lo vamos a dejar respaldo debian le vamos a dar ok dice esta imagen es respaldo debian si ahora dice cuál va a ser el disco local de origen si en este caso es el sda como seleccionamos que fuera toda la todo el disco duro pues se va a basar en todo el nombre del disco sda sda 1 es una partición entonces por eso nos muestra si seleccionamos particiones pues nos aparecerían las particiones numeradas sda 1 sda 2 sda 3 s sda 4 etcétera no o sdc 1 sdc 2 las particiones que existan entonces es la única opción que tenemos por ahorita y le damos ok aquí nos aparecen varios varias prioridades de hacer este tipo de particiones en esta avanzado pues si nos lleva a mucho más opciones no por ejemplo la que aquí recomiendan es precisamente esta que se llama cudos es de prioridad part clon es decir partition clon bueno aunque no es una particiones todo el disco pero va a enviar a una partición a una imagen a una a un archivo de imagen no con qué lo va a hacer con el comando dd recuerden que yo les había dicho que con ese comando se pueden hacer copias como de seguridad más complejas entonces bueno ese comando lo pueden encontrar en cualquier distribución entonces no no debe de haber ningún problema en ello yo lo voy a dejar así de hecho acá hay algunas que dice q1 dice solamente es dd soporta todos los archivos de sistema pero es ineficiente no es como una versión viejita el q simplemente dice que es una que es de prioridad donde está ntfs clon me imagino que es para ese tipo de particiones ntfs y utiliza este dd también no y la prioridad que no tiene nada pues nada más es como que así no incluye ntfs clon bueno voy a utilizar esta yo siempre utilizo esta y creo por defecto utiliza esta en nada de beginner le vamos a dar ok aquí lo lo más este complicado igual lo pueden pasar español algunas partes y vienen en español cuando lo ponen en español pero aquí simplemente son parámetros podemos desactivar los activarlos dependiendo cómo se comporte nuestro sistema por ejemplo aquí tenemos el menos c que dice que es este parámetro es para que cuando espere el cliente confirmación antes de clonar o sea ahorita nos va a hacer una serie de preguntas y todo eso de hecho va a ser como una un pequeño una pequeña revisión entonces bueno la dejamos el j2 dice que oculta los datos de la partición entre mbr y la primera partición entonces bueno no lo podemos dejar así aquí el no gui dice que nada más es puro texto si de salida no no va a tener gui se supone que este es un gui obviamente es en modo medio de texto no pero este son es un gui no no como la interfaz gráfica que conocemos sí aquí dice que no va a forzar el encendido del disco duro correr el clon en cómo se le conoce al batch este procesos de archivo por lotes sí o sea que tenga varias instrucciones dice que puede ser peligroso a menos de que ustedes estudien el manual pues lo pueden lograr hacer no viene aquí que elimina la la página y la y los archivos de hibernación porque muchas veces queremos clonar un disco y no nos damos cuenta de que por ejemplo cuando es un disco o es un sistema operativo cliente o sea un windows 10 windows 8 obviamente server creo no entra hibernación y suspensión se genera un archivo entonces muchas en muchas ocasiones no nos deja hacer el clonado porque está suspendido o hibernado entonces lo que hace removerlo esto serviría muy bien cuando son este windows no tiene aquí del ntfs que si deseamos saltarnos en la revisión de integridad de lo del tipo de archivos ntfs lo podemos hacer continuar leyendo de uno por uno los bloques del disco aunque tengan errores o sea si tiene error para que no se quede estancado ahí porque muchas veces la aguja lectora a veces hasta suena no tac 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 de que está tratando de leer un disco cuando contiene errores no lo podemos saltar ya cuando detecta que ese error se lo brinca no y ya no lee esa parte puede ser peligroso porque puede haber pérdida de datos puede generar un checksum en md5 en sh a1 en blake 2 puede hacer un a esto del checksum se le conoce como sumatoria de de revisión me parece que es este un cifrado que saca para comprobar si la imagen corresponde y que no la piratee no esté modificada y todo eso no tenemos el no hago que es solamente la imagen sea seleccionada por el dueño esa parte no la entiendo no sé si sea también a través de contraseña ps que emite un sonido cuando terminó el de hacer es decir pues se va a la bocina del bios al buzzer del bios y me imagino que va a ser pitido la verdad no no lo he probado esa parte porque yo les he quitado el buzzer a mis computadoras entonces creo que de hecho la que yo tengo no no tiene buzzer pero bueno y aquí dice este saltarse la revisión de la tabla de particiones del disco origen ya sea mbr o gpt no entonces bueno tenemos muchísimas opciones lo vamos a dejar así vamos a darle ok y aquí viene esta parte de las opciones avanzadas que en el beginner tampoco vienen no como la anterior y vienen los tipos de compresión por ejemplo aquí de por default no la acomoda del mayor al menor siendo 0 o una excepción no ahorita vamos a ver por qué z1 se supone que es un hace una compresión en gzip de este de los archivos no aunque realmente no lo va a dar en una carpeta no y los archivos bueno con otro formato pero se supone que comprimido y dice que esta es una es rápido con este con una imagen pequeña no o sea si no sé yo creo que imagen pequeña se refiere a que si vamos a sacar 100 gigas de información total pues bueno a lo mejor y no lo va a poner como en unos 40 gigas más o menos 50 gigas a lo mucho o 60 dependiendo de la compresión los tamaños de archivos etc z2 dice que es un poco más lento pero un poco más pequeña la imagen o sea va a comprimir más con la lentitud se refiere a que como va a utilizar el procesador parte de la memoria ram nada más como para intercambio de compresión en la memoria ram y todo eso pues bueno es lo que va a hacer que se comprima aunque bueno en realidad utiliza más el disco duro y procesador la lectura sobre todo y escritura de lo del disco duro y el procesador para la compresión entonces así se van escalando uno cada uno de ellos yo lo que sí he hecho es esta parte no la z9 que es este más rápido y una imagen más pequeña sí entonces puede funcionar si ustedes tienen un intel seón que esté sobradísimo de núcleos que casi siempre están sobrados y pues les puede funcionar de manera correcta aunque muchos recomiendan esta la z6 o la z5 me parece xz es un tipo de compresión así como vzip 2 o lzma que bueno ese casi no lo uso yo utilizo más vzip gzip etcétera pero también es un formato muy bueno no entonces lo puede hacer de esa manera ya sea la 5 o la 6 igual pueden hacerlo si son principiantes con la 1 vamos a probar aquí con la 1 ustedes pueden probar la que sea y la que más les agrade dependiendo también los recursos que tenga su equipo entonces vamos a darle ok y dice que el tamaño en megas de la partición de para múltiple volumen de archivo yo lo voy a dejar por defecto la verdad es que hasta cuando comprimen en zip bueno en win zip en winrar y todo eso también les pregunta el tamaño de longitudes de cadena para hacer este el almacenamiento de archivos y carpetas entonces bueno yo lo voy a dejar así por defecto es como bloques en los que se va a ir guardando toda esta información me parece que es en bytes si entonces son 4 megabytes se supone vamos a darle continuar y aquí también me dice sabes que este antes a ver archivos antes de hacer la no después de hacer la clonación perdón hace una revisión de las carpetas y archivos que generó entonces no son muchos en teoría pero hace una revisión después de que ya terminó hace la revisión para comprobar que todo esté correcto si yo no lo hago yo no lo voy a hacer pero sería muy recomendable poner esta opción también no yo ahorita me la voy a brincar es como el paso al principio entonces bueno vámonos aquí dice después de guardar la imagen quiere revisar si la imagen puede ser este se puede restaurar dice nota esta acción solamente revisa la imagen cuando se restaura y que no sé qué y que no sé qué yo le voy a dar que no no necesito revisarla ni nada de eso entonces voy a confiar en que mi disco como está en buen estado pues no no le va a suceder nada se puede tardar más obviamente va a leer todo el volumen de del tamaño de archivos que creo entonces este suele ser muy tardado cuando son más de 200 gigas no y ya me pasó pero bueno valió la pena doy ok y aquí dice quiere cifrar la imagen si si ustedes le quieren meter un método de cifrado lo pueden hacer por seguridad por si en algunas empresas lo que hacen es por si se llegan a robar el disco porque hay cintas cintas magnéticas o discos usb o discos nas que se llevan a bóvedas no así como en los bancos ya los bancos no ofrecen esas esas opciones antes sí y yo en una empresa que se llevan a bóvedas no que estaba hace mucho tiempo si los mandábamos así pero después cancelaron los contratos que porque ya ya no iban a ofrecer esa ese tipo de cuestiones pero si hay una bóveda en su país en el estado en donde están o municipio localidad lo pueden llevar hacen un contrato y listo les van por ellos como una camioneta de valores y este blindada y todo eso y se llevan los discos y ustedes lo pueden cifrar nada más ustedes van a saber el método de cifrado y las claves y todo eso pero si no pueden evitarse todo ese problema no si su empresa pues si es algo de cuidado pues si mejor le recomiendo cifrar la imagen vale entonces ahorita le voy a dar que no me cifre la imagen le voy a dar ok y aquí por último nada más es una pregunta como de oquis no que que deshacer después de que termine pues bueno quiero volver a seleccionar si voy a reiniciar poner el proceso nuevamente que tal si ustedes van a aprovechar y lo van a poner en dos discos diferentes por si acaso entonces pues bueno aprovechen y metan otra usb entonces yo les recomendaría seleccionar esta opción si pueden decirle que vuelva a la línea de comandos que reinicie o que se apague la computadora no yo aquí me voy a ir vámonos a que nos diga todo todo otra vez no porque porque quiero ver el resumen entonces bueno vamos a darle ok dice el paso siguiente va a ser correr el comando siguiente no y como ven ustedes hace todo el comando si toda esta selección de hecho si ustedes lo pusieran en un genio linux todo este comando pueden respaldar un disco con todas estas opciones no ahí como como viene exactamente vale bueno le doy en enter para continuar hace una revisión otra vez de las particiones lo que hay y aquí nos aparece una advertencia recuerden el amarillo es advertencia no error dice los siguientes pasos van a guardar el disco particiones de esta máquina como una imagen y ya nos da el resumen no por ejemplo la el tipo de máquina si fuera una máquina real pues les pondría ahí no es un core i3 es un celeron tal 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 y tal no que es lo que va a hacer pues va a clonar sda porque ahí tiene el group y el sda 1 porque ahí está la instalación de debian no en donde la va a guardar aquí me lo está señalando con una una flechita si es como un puntero en home party party mac respaldo debian no esto ya obviamente es en el disco sd a b 1 si entonces vamos a darle yes para continuar ya se está haciendo así aparece gráficamente este proceso no hace como una pequeña revisión de los datos que hay y ya nos aparece un resumen esto a mí me aparece muy rápido porque pues no tengo muchos datos pero si fuera imágenes más grandes pues obviamente van a aparecer o se va a tardar un poco de más tiempo no aquí prácticamente creo estoy respaldando 1.2 gigas sí que es la instalación de debian en línea de comandos de hecho está casi limpia no tiene nada pero esto es para ejemplo entonces ahí nos dice el tiempo que va recorrido el restante y el red que es este la tasa de transferencia de los archivos no por ejemplo 2.3 gigabits en un minuto y si es mucho no entonces bueno listo ya el proceso terminó esperamos un momento a que solito nos diga de hecho aquí arriba dice clon clonets usful no como se dice perdón inglés es clonets usful sus fuli no check in the disk space y ya queda de ahí todo no nos dice cuánto tardó 53.60 segundos es decir .893 minutos entonces no es nada ya terminó terminó de grabar la tarea que nosotros le pusimos de particiones este terminó de realizar la imagen todo eso no dice si tú quieres volver a cloncilla nuevamente este presiona 1 en la terminal o 2 para correr para salir de o logout no corre el comando exit o logout no entonces ya tenemos aquí un una buena imagen cuando dice clonets usful me parece que a mí sí me ha parecido error porque la partición donde yo la estaba haciendo pues si bueno en otro no aquí tenía mal ahí mi sistema de archivos entonces lo tuve que volver a verificar y todo eso sale presiono enter me va a volver al prompt y ahora sí voy a apagar la máquina ahorita lo que voy a hacer es este montar ubuntu para que veamos cómo es que quedó la imagen bueno ahí presiono cualquier tecla voy a montar la imagen aquí en en segundo plano de ubuntu ubuntu 20 entonces este ya la tengo cargada voy a ir aquí le voy a dar start va a iniciar mi imagen este ahí no sé qué cosa se está haciendo ok ah ahí este inició debian perdón ahorita reiniciamos rápidamente aquí la la máquina déjenme darle aquí vamos a darle restablecer rápido para que se vaya rápido vamos a iniciar ubuntu es mi disco 3 listo entonces nada más aquí lo que hago es comprobar porque igual por ejemplo pudieran llevarlo de hecho pueden quitar el disco usb sin tener que apagar la máquina ya una vez que terminó y lo pueden llevar a una máquina con windows por ejemplo de su confianza mac u otro sistema operativo para que vean que realmente ya hizo el el archivo no porque esa es una cuestión muy importante aquí a diferencia de acronis 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 por defecto nos maneja un archivo pese lo que pese no yo he visto archivos de 200 gigas o 200 no 350 gigas de almacenado no para un disco como con información de 800 gigas 900 gigas más o menos entonces en parte es muy bueno en parte es muy malo pero ya dependerá de cómo cómo deseen trabajar ustedes no yo aquí lo que voy a a ver es precisamente cómo se crea o cómo se genera la estructura de cloncila que es lo que va a hacer no hay aquí seleccione no no es cierto vamos bien voy a ponerlo en español ya que aprovechando que que nos da la opción no importa no nada más es como una una comprobación no entonces ahí está ya está cargando nada más para que vean ustedes el resultado final de todo este este trabajo igual lo vamos a hacer en en prácticas con Acronis para que ustedes vean también la la diferencia y digo les va a gustar el que ustedes requieran Acronis tiene una ventaja de que puede utilizar su software y todo eso pero ya es este otra historia entonces voy aquí a ver los archivos vamos a ver otras ubicaciones pues se supone que aquí tengo Debian y RepsClone ¿no? respaldo clon entonces en Debian tengo pues los los archivos que que contiene aquí en bruto la instalación pero en RepsClone pues aquí tengo montada precisamente mi carpeta ¿sí? entonces si yo la pongo así pues es como le puse respaldo Debian y aquí tiene elementos ¿sí? es decir archivos entonces aquí viene toda la información de lo que hizo toda la información de qué partición debe ir con cuál aquí pues me generó una un respaldo de 425 megas ¿no? cuando son respaldos de hecho lo ponen en ese formato en AA y me parece que si hubieran más archivos los ponen AB AC AD bueno no sé ahí cómo funcione pero bueno así lo tiene y pues es todo lo que todo lo que me genera ¿no? aquí viene información del MBR del SD aparte me imagino que viene información de la partición bueno no me imagino creo que si viene el formato de la partición por si lo tenemos en otro formato nuestro disco al restaurarlo pues le pone el que es ¿no? si lo tengo en FAT32 y Debian utiliza Extend 4 pues lo va a formatear y le va a poner Extend 4 ¿no? entonces así es como como se maneja aquí los respaldos ¿no? de hecho aquí vamos a ver cuánto es lo que pesó pesa 426.3 megas de 1 giga es algo bueno porque es casi la mitad del giga casi 500 megas podríamos haberle puesto una compresión mayor y quizá no lo haya puesto en unos no sé 200 100 megas me atrevería a decir 100 megas una imagen que pesa 1 giga pues está muy bien es casi como el 10% entonces es algo muy bueno imagínense de 1 tera no quiero hacerles ilusiones porque también dependerá de los archivos que tanto se puedan comprimir pero vamos a suponer de 1 tera puede ser que lo reduzca a 100 gigas ¿no? que 100 gigas guardar algo es algo muy bueno y muy rápido sobre todo cuando se utiliza usb 3 entonces llevar todo un clon en 100 megas pues la verdad es que está más que bien ¿sí? entonces ya comprobamos aquí que la imagen esté bien y utilicé la opción de expert en esta ocasión pero en otro video voy a utilizar la de beginner ¿no? para verlo mucho mejor espero que les haya gustado y cualquier duda cualquier comentario me lo pueden hacer saber bye